METROID FUSION Vamos a terminar con METROID FUSION Así que, computadora ¿Qué nos tienes que decir? SAMUS Aquí terminamos Deja todo atrás Deja Ah, déjale el resto, perdón A la federación Estamos preparados para la evacuación We should be preparing Estaremos preparando La evacuación De la estación, algo así ¿Estás bromeando? Do they know how dangerous ¿Estás bromeando? ¿Acaso ellos saben lo peligroso Que es el X? ¿Saben lo... ¿Conocen lo... ¿Sí saben lo rápido Que se reproduce? La federación está tomando Está tomando un interés En el X y en el S-A-X Ellos creen que La forma de vida Tiene una aplicación para... Tiene potencial para no terminar Con la... Para no terminar con la forma de vida Algo así No sé La traducción pues La traducción verdadera La voy a poner en sus pantallas Esto es ridículo El X es... Eh... Heartless... Es una... Abominación... Heartless... Es una abominación sin corazón Creo que dice ¿Qué potencial puede tener? No es necesario que lo entiendas De todas maneras La federación ya viene en camino Debes... Debes irte... Cuanto antes O debes irte rápido This is madness Madness no recuerdo qué es Ya lo había escuchado antes Pero no recuerdo qué es Ellos no tendrán ninguna oportunidad aquí Esta estación Will... Divor... Eh... Esta estación Se lo van a... Lo van a devorar What could be worth The risk Eh... Mmm... ¿Vale la pena el riesgo? Creo que es lo que dice O algo así No, no, no No estoy muy seguro La traducción Como ya les digo Lo voy a poner en pantalla Capturar el SX Por supuesto Ah, ok ¿Hablas en serio? ¿Ellos en realidad quieren... ¿Ellos en realidad creen que pueden lograrlo? Ellos están creando... It will create... No... Certainly be difficult Ellos están conscientes de que será difícil O... Saben que esto será algo difícil Ellos no son expertos... No... They don't expect your... Ellos no esperan tu ayuda Ellos saben Que... You will try to... Ellos saben que tú vas a tratar de destruir el SX Eso es el por qué... Eh... Dejaron de... Mandarte... Datos de... Soporte El rayo de plasma modifica... Eh... No El rayo de plasma está modificado Eh... O la modificación del rayo de plasma tiene... Eh... Se hizo, perdón Este... Hace mucho tiempo Pero... They will... With... No sé qué es withle It to keep you from ingin Ok, eso no sé qué es Pero ahí puse la traducción Restore that function on your own Ok Estoy entendiendo medias Pero como les digo Ahí está la traducción Ellos también intentaron Eh... Withle The diffusion Missiles upgrade Ellos también intentaron Eh... Como... Apoderarse del... Del difusor De... La actualización O el... El avance de difusión de misiles Porque ellos no querían You want... You want... Didn't want you to grow too powerful Eh... Porque ellos no querían que te volvieras poderosa Algo así No entiendo Pero ellos... Pero ellos... Ellos ya... Ya lo tienen Ya se lo enviaron No estoy muy seguro La verdad And you track it down Ok Bravo Samus Ok Ellos deben cancelar esta misión Abre el canal de HQ No voy a permitir que esto pase Ellos ya están en camino Creo que es lo que dice Tontos Ok Ok No Physics No No Ah I No Ok, computadora, déjame avanzar. O sea, no protejas a la tripulación simplemente porque tienes órdenes. Abre la escotilla. Tengo órdenes de confinamiento hasta que la nave aterrice o la nave llegue. No los dejes hacer esto. No puedes ver lo que va a pasar, Adam. ¿Adam? Puntos suspensivos. ¿Quién es Adam? Un amigo. Es un amigo mío. ¿Qué es lo que este amigo piensa que es lo que harás ahora? O algo así, dice. Él sabe que el único camino de terminar esto es donde empezó. La autodestrucción del ciclo. Él sabe lo importante que es esto. ¿Acaso este Adam te está cuidando? ¿Quién está en una habitación segura? Él te puso en un comando seguro, en una habitación segura y te ordenó que murieras. Él entenderá que algunas cosas deben vivir y otras deben morir. Él sabe... Él sabe... Él sabe a lo que me refiero, creo que es lo que está diciendo. Él hizo este sacrificio una vez. Entonces, él escogió vivir por ti. Nuestro guerrero justo, Samus Aran. Tu Adam... Gave his life so that... Ok, está todavía dudando de Adam. O sea, le está diciendo... O sea, entonces me estás diciendo que Adam... Solo porque lo dice, tienes que hacerlo, ¿verdad? Si dices que te tienes un puente, lo haces hacer, ¿verdad? ¿Qué tontos? O vaya tontos, algo así. ¿Cómo podría esperar a que entiendas máquina? Machine, no sé. Machine es máquina. Tú sabes que la destrucción de esta estación en órbita... No sería... No sería segura y sería la completa destrucción del parásito X. Además de que la estación será destruida. No me digas, por eso es autodestrucción. O creo que algo dice, algo así dice. Solo lo lograrás si remueves un obstáculo a la galaxia. En la ruina de la galaxia. A ti mismo. You won't ignore this simple fact and just did. No puedes ignorar que es un simple factor y escoger la muerte. Cuando Adam decida cómo debes vivir, él elige de manera incorrecta. A ver, ¿qué dice? Ok, se silenció todo. Si quieres ir a alterar la órbita de la estación, entonces debes... Be able to include the planet... Debes... Además debes incluir... La vaporización... No, pero te debes incluir el planeta... Debes ir a comenzar la secuencia de propulsión ahora. Antes de que la federación aterrice. Samus, esto es... Esta es tu última misión. Ve a la sala de operaciones... Y... Ajusta la órbita de la estación. Ok. Wow. Ok. Esa es... Esa mirada de sorpresa. Ok. Ve a ese cuarto y ajusta la órbita de la estación con el pad para interceptar a SR388. Ok. SR388 es el clon de Samus. ¿Por qué está vivo? Entonces regresa a tu nave y escapa. Muévete rápido. Y permanece vivo. Esta es una orden. ¿Alguna objeción, señorita? Ok. Pues chicos... Al parecer nuestro clon, nuestro impostor, sigue con vida. ¿Cómo? No lo sé. Si no estoy mal con todo lo que puse de atención... Porque de hecho es de las pocas veces que le pongo atención al texto. Como esta célula, esta célula que... Bueno, si me dejan mostrar. La célula que obtenemos de los enemigos. Como pueden ver, podemos destruir una. Pero si la dejamos ahí libre, se transforma en otra. O por lo menos se complementa con otra para transformarse en otro. Entonces, me imagino que esta misma célula... Una célula nueva, obviamente. Se reformó al cuerpo de Samus o algo por el estilo. Creo que algo así funciona, no estoy muy seguro. Ok, es para abajo. Entonces, algo así supongo que va. No estoy muy seguro, la verdad. A lo mejor estoy equivocado, pero pues bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? Llevamos 15 minutos de puro texto. Estoy brillante. Espero que me dé tiempo para lo del final. Porque, de hecho... Sí, lo voy a hacer por lo del final. Porque igual es cortito. Así que chicos. Espero que se estén emocionando. O a lo mejor se están poniendo un poquito tristes. Porque chicos, efectivamente... Se viene el final de Metroid Fusion. Estamos por terminar esta saga que empezó... Ya hace bastante tiempo. Pero pues así chicos. Todo inicio tiene su final. Todo juego tiene que terminar. Así que chicos... Ah, mira, no me voy a concentrar en esto. Lo quería hacer un poquito de suspenso, pero... A ver... Tenemos que irnos hacia allá. Ok, ¿saben qué? No voy a perder mi tiempo. Los veo allá. Ok, una vez que tomamos el ascensor para llegar al sector principal. Pues chicos, vámonos camino al cuarto de operaciones. Para terminar con este juego. Se viene una de las batallas más épicas. O por lo menos... Yo en su momento lo sentí bastante, bastante épico. Así que pues... Efectivamente yo sí estoy emocionado. Antes de irnos, no olviden de sacar esa parte que está todavía... Bueno, en mi caso tengo que sacarlo. Así que no me voy a olvidar. Espero no olvidarme. Espero no ser menso. A ver, vamos. Pasamos por acá entonces. Y sí, como les digo chicos. Se viene... Una de las batallas que a mi parecer es muy épica. No entra en mi top de batallas favoritas. O de jefes favoritos. Tengo que decirlo. Eso sí. Es muy creepy el monstruo que vamos a ver. Pero no... Casi la cago. Ok, pensé que casi la cagaba. Ok, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Todavía podemos pasar esto. Es por aquí. Como les digo. No viene siendo una de mis batallas favoritas. Porque la verdad no es tan difícil. Bueno, ninguna de las batallas son tan difíciles. Pero o sea... Siento que... Es que no sé. Yo crecí con... Con esa idea de que siempre las batallas finales. Siempre tienen que ser las más difíciles. Entonces, ahí está. Desbloqueamos esta parte. Esta batalla, como les digo, no es difícil. Pero pues... Mira, me emociona porque es la batalla... Finalmente vemos la batalla entre... Entre el impostor y Samus Aran. Que es lo que... Lo que se quería ver al principio de esto. Entonces, antes de... Oh, no puedo recargar. Perfecto. Bueno, no hay problema. Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a... Ok. Oh, shit. Oh, shit. Ok, pensé que esto había pasado un poquito antes, pero no. Chicos, aquí tenemos a SR388. Lo que hay que hacer, como ya vimos, este... Tengo que recargar el disparo y obviamente dárselo. Que es el método más efectivo. Porque si hacemos el tema de girar... No le quitamos tanto como le quitamos con el disparo. Así que... Uy, toma. Lo bueno es que a este se le hace daño, loco. Ey, wey. Toma. Maldito impostor. ¿Por qué te haces pasar por nosotros? ¡Maldita sea! Ok. Aunque... Si no te sabes este método de batalla... Yo creo que sí. La batalla sí puede ser muy difícil. Porque cuando lo hice cuando era niño... Sí era bastante difícil. Entonces, si no te sabes este método... Pues sí, puede ser algo difícil. Uy, wey. Toma. Por fin me puedo enfrentar a ti, maldito. ¡Toma! Maldito impostor. Consíguete tu propia ropa. Tu propia armadura. Y tu propio juego. Ok. ¿Te sientes bien? ¡Wow! Ok. Pues ya sabemos que es una copia, ¿verdad? ¡Dispárale, disparale, loco! Toma. 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 ¡Bien! Ahí está. Lo derrotamos. ¡Bien, bien, 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 bien! Ok. ¡Oh! Sí, chicos. El disparo que tenía este impostor... Lo vamos a conseguir. Así que... ¡Perfecto! Aunque, bueno, me hubiera venido muchísimo mejor... Eh... A mitad del juego, ¿no? Supongo yo. Porque además de que es un disparo triple... Pues congela. Entonces... Me hubiera servido muchísimo más durante la historia. Pero pues ahí está. Easy peasy. Chicos, así conseguimos... Eh... Ya... ¡Oye, oye, oye! Ah... Bueno, igual ya lo matamos. Así que... Creo que ya podemos continuar con nuestra misión. Así que, pues... Bueno, no conseguimos eso. Pero pues... Por lo menos ya estamos, chicos... Ahora sí, terminando al 100%... Bueno... 100% entre comillas. El mapa de... De Metroid Fusion de la... Del sector principal. Activemos entonces... Esto. Propulsion... Ok. Ok. Está diciendo que... La proporción... La secuencia de proporción... Ha sido activada. El... ¿Cómo se llama? A ver, lo voy a repetir. Eh... Bueno, decía... Destinations... Planet... Empire... Creo que decía... No sé qué... Cosa... Pero el caso es que ya cambiamos la órbita. Eh... Cambio de órbita... De órbita implementada. Tres minutos para el impacto. Ok. Sí, me quedé callado... Porque, chicos... Escuchen, por favor, esta melodía... Que es... Mi favorita... En todo Metroid Fusion. Temazo por la concha de tu madre. ¡Qué buen tema, loco! Me encanta el tema de... De ya del final... De que ya... Te tienes que largar hoy... Porque todo va a explotar, loco. Todo va a destruirse. Entonces... Sí. Me encanta este tema. Es mi favorita de todo Metroid Fusion. Es el que más disfruto. Ok. Pues entonces, como ya dijo la computadora... Después de hacer el cambio de órbita... ¡Córrele para la nave! Porque ya no tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Aunque, de hecho, podría... Voy a hacer un... Un safe state. Este... Antes de... De llegar a donde necesito ir. Para saber qué pasa. Porque nunca... Nunca he hecho eso de... Esperarme a ver qué pasa al final. Así que... Vámonos para acá. Ahí estamos. Perfecto. Sí, es que... Sinceramente quiero saber qué pasa. Obviamente va... Me imagino que va a pasar una escena de... De destrucción. Pero esto no estaba así o sí. Ok, como sea. Voy a hacer un safe state, Premier. Ok, ya después de haber hecho safe state... De hecho, me esperé un poquito para que bajara un poco el tiempo. Porque eran dos minutos lo que tenemos. Entonces, ya faltan 20 segundos. Quiero ver... En serio, tengo curiosidad de ver qué pasa. Porque eso nunca lo había hecho. Nunca me había pasado esto de que se acabara el tiempo. Así que... Tengo curiosidad. Vamos a ver qué pasa si se acaba el tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. A ver. Oh... 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 Shit. Oh, well. Supongo que morimos. Ok, ya volvemos a estar aquí. Tenemos nuestros dos minutos. Así que... Vámonos entonces a la nave. Córrele, córrele. Oh, lo veo. Esto todo está destruido. ¿Qué pedo? ¿Y la nave? ¿Eh? ¿Y la nave? What the... Wow. Wow. Ah... Loco, muérete. Ay, güey. ¿Qué pedo? No le hace nada. No... No le puedo pegar, loco. What the fuck? No. Uno de vid... Loco, ya morimos. Ya, chao. Ok. No... Teníamos que morir. Oh... O tal vez no teníamos que morir. ¿Aló? Espérate, nos está ayudando. Ok, ok, ok. Pues lo volvió a matar. Pero pues ahora sí lo podemos conseguir. ¡Wow! Y nos recuperó todo. Y miren nomás este diseño. ¡Qué hermoso! Matamos a los entas... ¡Uy, uy! Ok, chicos. Este, en realidad, este es el verdadero jefe final. Pero como les digo, es bastante fácil, güey. Entonces... Eh... Pues... ¡Ah! Me gusta. Porque, pues digo, es como que el final de finales. Y además está... Súper gigantón acá. Y, pues, es súper poderoso y todo lo que tú quieras. Pero, pues... Es bastante fácil. Ya lo ven, sí. Así que, pues... Easy peasy. Easy peasy, monstruito en bici. Ok. Pues, chicos. Ahora sí que tenemos absolutamente todo nuestro traje al 100%. Los disparos, los misiles, las bombas y, pues, por supuesto, como ya había dicho, el traje. Así que, pues, chicos, teniendo absolutamente todo, nos vamos. Así es, chicos. Hemos destruido la base. Y hemos escapado. Ok. Sinceramente, no sé si traducir esto. Porque, pues, al final es como que, pues, hemos rescatado a todos. Hemos salvado de la infección X y que no sé qué. A lo mejor la tripulación se enojó con nosotros y yo que sé qué chingados, ¿eh? Pero, chicos, así es como termina Metroid Fusion. Ah, la verdad es que... Créanme, he jugado este juego desde... ¿Qué será? ¿Desde el 2011? ¿2010? No recuerdo, la verdad. Pero este juego lo jugué por primera vez. Es que, sinceramente, no sabría decirle la fecha. Creo que sí fue en el 2010 o posiblemente mucho antes, o mucho antes. Pero sí, pues, este juego lo conseguí... Bueno, no es que lo haya conseguido. Más bien, fue un regalo de Navidad. Junto con la Game Boy Advance y junto con el Mario Bros. 3. Y el Namco Museum, creo que se llama. Entonces, pues, admito que cuando lo jugué, Fue mi primer Metroid, además. Cuando lo jugué, pues, fue muy, muy confuso para mí. No supe qué onda con eso. Oh, señorita. What's troubling you? ¿Qué te está dando problema? Algo así. ¿Cuál es el problema? No, no sé. What's troubling you? ¿Qué te está dando problema? ¿Usted quiere comenzar con la nave? ¿Quiere comenzar con la nave? Creo que... Just think about it. Solo piénselo. They lent me a hand. Ellos me mandaron... Me dieron la mano o algo así. No sé. Ok. Oh. Oh, los animalitos que salvamos. Oh. Ay, es muy tierna esta imagen, loco. Ay, qué bonito. Pues, chicos. Como ya había dicho, este es el final de Metroid Fusion. Como también ya les estaba contando, pues, les digo, fue mi primer Metroid y cuando lo jugué por primera vez fue muy confuso. No salí del Sector 2. Literalmente tuve que hacer de investigar, así de quebrarme la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hasta que por fin di con lo que tenía que hacer. Y, pues, nada. Cuando por fin lo logré acabar, santo cielo, qué juego. En serio, lo disfruté muchísimo. Es un juego que, en serio, se los recomiendo si no lo han jugado. A pesar de que ya lo vieron aquí en el canal. O si ya lo vieron con alguien más. Chicos, en serio, se los recomiendo mucho. En serio, una cosa es ver el juego. Y otra cosa es jugarlo. En serio, se los recomiendo muchísimo. El 100%. Y, pues, nada, chicos. Espero que, en serio, hayan disfrutado de Metroid Fusion. Esta serie que debió haber acabado hace muchísimo tiempo. Pero, pues, como pasaron distintos problemas. Además de que, pues, al principio no fue muy bien recibida la serie. Pero ahora sí está siendo muy bien recibida. Lo cual agradezco muchísimo, chicos. En serio, no se imaginan la satisfacción que siento por ver que a ustedes les gustó ver esta serie de vuelta. Y ver que ya la terminara. Pues, nada. Muchas gracias por haber visto la serie. Si es que la compartiste, pues, muchas gracias. Y, si no, pues, compártela ahora que ya está terminada. Ya que está al 100%. Pues, ya la gente la puede disfrutar completamente. Y, pues, nada, chicos. En serio, muchas, muchas gracias por haber visto Metroid Fusion. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Si fue así, por favor, ayúdenme con una manita arriba. No les cuesta nada. Y, si les gustó Metroid Fusion y todo lo que han visto en el canal. Por favor, suscríbanse. Que se vienen más cositas buenísimas. Se vienen más series buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos. Vamos a ver el resultado final. Creo que no nos va a decir al 100% por lo del mapa, pero veamos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el resultado de nuestra partida? ¡Oh, mamacitas! ¡Azamos! 4 horas y 27 minutos, ok. Vamos a ver. ¡100%! ¡Tómala, loco! ¡Bien ahí! ¡Oh, hermoso! Ok, pensé que el mapa también contaba parte del 100%, pero al parecer, no. Solo son los ítems. Chicos, Metroid Fusion al 100%. Miren nomás, mamacitasamos, por favor, mamacitasamos. Pues bueno, chicos, muchas gracias por haber visto Metroid Fusion. Y espero que disfruten las demás series que están en el canal. Nos despedimos. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!